Si escuchas un fondo musical Es que mi vecino tiene el audio ahí Ahí estamos en vivo Y en directo con el doctor Francisco Soriano Qué placer tenerlo acá en el canal Muchísimas gracias Francisco por acercarte acá al canal Agustín, gracias a ti por invitarme Gracias a ti por darme espacio En tu canal, en tu casa Muchas gracias, me siento halagado Un placer, realmente un placer Tenés unos tremendos videos En las cápsulas de tu canal Toda mi admiración por este canalazo Que armaste ¿Hace cuánto, Fran, tenés el canal de YouTube? Creo que hará unos Cuatro o cinco años La verdad no lo sé ¿Sabes qué pasa? Que lo tengo desde hace mucho Pero no es hace tanto Que estoy subiendo contenidos O sea, bueno, sí ya tiene sus buenos Tres, cuatro años Pero, o sea, el canal Lo abrí con la cuenta de YouTube Cuando apenas empezó YouTube Y ya después de eso Empecé yo a subir contenido Porque originalmente tenía otro Donde subía documentales Cuando no era tan estricto YouTube Con lo de los derechos y tal Y entonces subía documentales De pintura, de arte en general Pero cuando ya no se pudo Empecé a subir contenido propio Pues porque a mí me gustaba La idea de seguir subiendo contenido Y además coincidió Con que hice unas cápsulas en video Para mi servicio social De la maestría Y entonces Creo que ya lo he contado En algún otro lugar Pero pues sí preguntaba yo Si me dejaban Subir el contenido A mi canal Sí, total No a quién le importa Y lo empecé a subir Y empezó a pegar Y empecé a hacer videos Y los empecé a subir Más constantemente Y te digo Yo creo que el canal Va desde O sea, como que varía Entre el trabajo constante De videos semanales Hasta el abandono parcial Donde no subo nada En meses, ¿no? Entonces así como Llevo mucho con el canal Pero nunca he logrado Ser constante en él Porque finalmente Para mí el canal es No diría un hobby Pero no es mi actividad principal ¿Sabes? O sea, no vivo de YouTube Y estoy muy lejos de eso Realmente Entonces pues subo cosas Más bien por gusto Y pues de repente Llegan superchats O ahora que ya hay miembros Se integra gente Entonces pues para agradecer Subo Trato de subir más material O de hacer más en vivos Pero realmente No, no, no No soy como tan constante en eso Y no me gusta mucho Hacer en vivos Porque siento que es como Hacer trampas, ¿sabes? Digo, para mí No para los canales ¿Por qué? Porque creo que el punto del canal Es precisamente Que se han ido puliendo los videos O sea, empecé haciendo videos Donde hablaba cámara Y aparecía hablando de algún tema Y medio opinaba Y después empecé a hacer Estas biografías Más editadas Y hubo un momento Yo creo que a principios De la pandemia En que ya estaba rozando La calidad de documental De mini documental Y me gustaría mantenerlo Como en ese nivel Y entonces cuando hago En vivos De un tiempo para acá Lo que hago es que salgo Leyendo libros O cosas así Como para compartir Pero sí creo Que la mayoría de la gente Viene más bien Por las cápsulas Que ya están Editar a CETAL Y entonces como que siento Una cierta deuda De Ay, hace mucho No hago una cápsula ¿No? Y entonces Hacer en vivos Me parece que es como Como No sé Para empezar Tampoco sé A quién le podría interesar Demasiado lo que uno dice Pero además de eso Pues Me gusta incluso a mí Más subir Videos editados El problema es que Como me tomo Mucho tiempo Para la investigación Y tal Pues no los puedo subir Tan rápidamente Como me gustaría Pero ¿Hacés vivos semanales? ¿Tenés una frecuencia En los vivos? Yo los había dejado De hacer Por ejemplo Antes tenía una sección Que se llamaba Pintando y platicando Que era Pues eso ¿No? Pintaba y platicaba Un rato Pero Como que Tienden mucho A No diría Salirse de control Pero a volverse De repente Como demasiado salseo Ya sabes Que de repente Hubo como esta Esta situación Rara De los canales De arte en español Chicos Y Y no me gusta Acceder a eso O sea No me gustaría Que mi canal Se volviera una cosa Más de chismes Del medio Del arte de YouTube Que también es chiquitito Y Y sí pensé Dejar de hacerlos Pero luego vi que Mucha gente me decía Oye Cuando Haces otra vez Estos videos Extrañan estos videos Y dije Bueno vamos a retomarlo Pero a lo mejor Ya no tanto esto De Pintando y platicando De repente Sí lo hago Pero sí quisiera Como retomar Que el canal Fuera más didáctico ¿Sabes? Y entonces Salgo en vivo Pero salgo Salgo leyendo libros Salgo Opinando sobre cosas Muy puntuales Y cosas así Pero sí quisiera Que cada vez Fuera como menos Esta interacción Que era como Amistosa O sea No No va por ahí El canal No es que me moleste Pero el canal Siempre ha tenido Una pretensión De ser un poquito Más didáctico Que de Hola soy yo Y esto es lo que O sea No me gusta mucho ¿Te pasa que En este universo Que vos recién comentabas Del salseo de YouTube O YouTube en general O la plataforma YouTube Que modifique Tu proceso Como pintor Aparecen muchos comentarios ¿Cómo manejás Esa energía De que tantos comentarios De personas Que inclusive No conoces Pues es que casi No tengo comentarios O sea Tampoco soy alguien Que Creo que el problema Es que como Casi nunca Respondo nada Eventualmente La gente Se va aburriendo Y dice O sea De repente Llegaba a tener En algunos videos Muy polémicos Es decir De salseo Si tenía un montón De comentarios De gente que venía Tirando hate Y otros que Le respondían Y tal Pero Sinceramente Creo que El modo De interactuar Con los seguidores Es crear Contenido O sea No me interesa Demasiado La interacción Virtual Salvo En los directos Que platicamos Y tal Pero De hecho Yo leo muy poquito Los comentarios Es muy raro Que yo me ponga A verlos De repente Como que tengo tiempo Así como Ah mira Like 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 Porque en general Son muy buenos comentarios De hecho Son muchísimo más Los comentarios positivos Que los negativos Pero Ya no respondo A lo mejor Lo hacía antes A lo mejor Antes sí Me ponía Incluso A discutir Y tal Pero en un punto Sentí que ya No había necesidad Y probablemente Nunca la había habido Y tampoco Es algo Que me Preocupe Demasiado O sea De repente No falta Que llegue Alguien diciendo No eres un pésimo Pintor Y tal Y la verdad Yo siento Que en mi carrera Ya estoy un poquito Más allá de eso Igual Y si lo soy Pero pues lo que hago Se sigue vendiendo Y le sigue yendo bien Y entonces También pues es como Considerar Comentarios De gente Que muchas veces Pues es anónima Tampoco es que argumenten Mucho O si argumentan Es a partir de Estructuras Pictóricas Que a mi No me son relevantes O sea No Creo que tenga Que administrarlo Como tal Porque No le presto Tanta atención A eso Digo Los comentarios Como Positivos De repente Les pongo su corazoncito Gracias por el comentario Pero tampoco Es tanta La interacción Y en ese aspecto No altera demasiado Mi modo de producción Porque Creo que Está como Muy hecho El proceso Que tengo Por ejemplo El que no trabaje Una sola Técnica O el que no trabaje Una Solo No diría Un solo concepto Sino Una sola Herramienta Pictórica Me permite Un día Trabajar un cuadro Abstracto Al otro día Hacer algo Expresionista El siguiente Hacer un impacto Más actual Y luego Hacer algunos estudios De claroscuro O sea Como que ya tengo Bastante conmigo Como para andarme Influenciando Por factores externos Es como No me preocupa Mucho que digamos Muy saludable Eso Es que Yo creo que El problema De las redes Es que terminan O sea Si te las tomas Muy en serio Terminan siendo Muy tóxicas Y no nada más Por lo que te toca A ti Sino el mismo Medio De Twitter De YouTube Sobre todo De Twitter Es violentísimo O sea Es violentísimo El de Facebook No sé Hace años No tengo Facebook Yo creo que Más de 5 o 6 años Que no tengo Facebook En Instagram Creo que sigo Una cuenta Porque La verdad es que Pasó Relativamente Poco tiempo En redes O sea Sinceramente Yo tengo Como mucho Que hacer afuera Y entonces No puedo Dedicarme A lo virtual O sea Y entonces En ese aspecto Me he ido Distanciando De las redes Salvo Cuando estoy en YouTube Subo videos Y de repente En Instagram Pero Yo me siento Mucho mejor Ahora Que estoy Más ajeno A lo que sucede En Internet Que antes Que estaba Más pendiente Incluso Pues mi propia Producción Es fácilmente El triple Empecé a vender Obras Hace un par de años Y ha sido Un crecimiento Constante Y en general Digo A mí me interesa Mucho La experiencia Pues no la experiencia Virtual Sino la experiencia Real O sea Y sí Pues sí soy alguien Que vea Y su celular Y oh mira Hay no sé Un conflicto En Ucrania Y así Pero No estoy así Como viendo A ver cuántos Seguidores Tengo hoy De hecho Por ejemplo Ahorita Que iba a ver Las estadísticas La verdad Es que no sé Ni cuánta gente Tengo Tengo de seguidores Ni nada O sea Yo Me gusta más La vida física La experiencia Real Que todo El mundo Virtual La verdad ¿Cuál es Fran Tu relación Con la Con la Pintura ¿Por qué Sentís O por qué Crees Que pintas O para qué Pintas Yo Antes Pensaba Que era Medio adicto A eso O sea Porque Algo muy Curioso Es que La primera Parte De mi carrera Fui el autodidacta Más autodidacta Del mundo O sea Yo de donde Vengo Que es de la Ciudad de Puebla Pues no hay Como mucha Escuela De pintura Y entonces Bueno Vas aprendiendo Vas improvisando Imitas Algunas Cosas Etcétera Pero la verdad Es que vas Ahí avanzando A palos De ciego ¿No? Y entonces Te digo Algo Muy peculiar Es que una De las primeras Pinturas Que yo hice Habrá sido A la mejor Dentro de las Primeras diez Quedó en una Bienal A nivel nacional Y quedó Con mención De honor Y yo dije Ah mira Que fácil es pintar ¿No? O sea Me puedo dedicar A esto Y la Y la verdad Es que no O sea Pero De cualquier modo Tuve como Un Periodo Donde empecé A tomar Talleres Y cursos No había tanto Internet Así que tenías Que ir Por aquí Por allá Y empecé Como a adquirir Técnicas Pero casi Todas técnicas Del pintor Que le enseñaban O sea Esa situación De que tú Vas con un maestro Y el maestro No te enseña Técnicas de pintura Sino que te enseña Su técnica de pintura Pero me gustó Pero me gustó Empezar a coleccionar Estilos O sea Por ejemplo Yo no siento Particular Aprecio O ambición De ser un pintor Académicamente Correcto De hecho De hecho Es de lo que Menos Me importa Digo Respeto A la gente Que sí Y que La musculatura Y esto Pero la verdad A mí me Resulta hasta Aburrido Te diría yo ¿Sabes? O sea Como Como que me gusta Más aprender Tal vez De pintores Más actuales Dentro de la figuración Pero más actual No obstante Te digo En este proceso Pues de repente Caías con alguien Que manejaba Un estilo Más tradicional O alguien que hacía En pasto Y tal Y me fui moviendo Así por pintores Locales Luego cuando me moví A la Ciudad de México Fue como otra cosa Pero en ese proceso Me fue muy bien En concursos De hecho Era como que quedaba Nunca gané Por cierto Pero como que quedaba Con mención de honor Quedaba seleccionado Y además La obra se vendía Se vendía muy barato Pero se vendía bien Pero en algún punto Entré a estudiar La maestría Y cuando entré A la maestría Conocí Artistas profesionales Porque yo estudié Diseño gráfico Yo no estudié Artes visuales Sino que estudié diseño Y otras cosas Que no habían al caso Y entonces Cuando yo entré A la maestría Pues sí me di cuenta Que tenía una carencia De conocimiento Que probablemente Todavía la tengo Gigantesca ¿No? Y entonces Literalmente Dejé de pintar O sea Dejé de pintar Me puse a leer Empecé a consultar La bibliografía Que me faltaba Porque aun cuando En diseño Estudia ciertos autores Que tienen en común Con la pintura Que se yo Gombrich Bartes Todo el estructuralismo Etcétera Pues realmente Sí me faltaban Muchas bases O sea Y entonces Reemplacé El pintar Por tratar De ponerme Al corriente O sea Yo creo Que yo leía Sin exagerar Leía Un par de libros A la semana O sea O más Para tratar De De entender Eso O sea Y entonces Bajé mucho La producción Pero Sí creo Que me sirvió Bastante Porque además En la Academia Academia México No es una academia Al estilo Del siglo XVIII Es una academia Que tiene la aspiración De ser más arte conceptual Más teórica Sin éxito Pero yo trabajo Ahí ahora Por ejemplo Eso Ahora yo trabajo Ahí Pero De cualquier modo Pues sí Me puse el corriente Acabé mi tesis Conocí a pintores Mexicanos Que admiraba Lo cual Creo que siempre Es un error Y pues me puse Más en esta línea De pensar El arte Porque incluso En ese momento Cuando yo llegué Era muy ingenuo En mi concepción Del arte O sea Yo creía Era Me ¿Cómo decirlo? Iba a decir algo horrible Pero bueno Era como adepto Al discurso Kantiano Del arte Pero a partir De la interacción Con los compañeros De la maestría Con muchos de ellos Que eran artistas Conceptuales Con autores Que no sabía Que existían Pues sí Entendí que no era Lo que quería Te digo No creo Que esté mal Que la gente Siga este discurso O no Pero en lo personal A mí me parece Ahora Incompleto O sea Me parece Anacrónico De algún modo Y encontré Que de repente El arte conceptual Era muchísimo más interesante De lo que yo pensaba Que el performance Era muchísimo más interesante De lo que había podido Concebir Y Pensé Que La mayor parte De esa primera etapa De mi carrera Había estado Engañado por algo Y entonces Si fue como Reestructurar Y tal Y tal Y te digo Después de eso Yo hice el doctorado La maestría Me especialicé En técnicas Pictóricas En el doctorado Trabajé sobre el concepto De iconología De ripas Llevado a la actualidad Y cosas así Y al final Como que Lo que sucedió Es que terminé Con un gusto General Por las artes O sea Me encanta Ir a ver Una exposición De pintura Hace poco Vino Un Rembrandt Bastante Cuestionable Aquí a México Pero pues Ahí estaba yo De repente Va a haber Un video En el canal Ajá Exactamente Muy insatisfecho Pero te digo Igual que De hecho Te cuento Haz de cuenta Que al mismo tiempo Había un Rembrandt Y un José de Rivera No en el mismo lugar Pero en la misma ciudad Y entonces Vi el Rembrandt Y después fui a ver José de Rivera Y si me quedé Es que José de Rivera Le da tres vueltas A Rembrandt O sea Uno diría No es comparable Y la verdad es que Al menos esas dos Si lo son Pero mucho Y si ves a José de Rivera Y dices Guau Y ves a Rembrandt Y dices Está bien Está bonito Y es muy curioso Porque uno diría Que eso es como Pedantería Pero no La cosa es que A partir del estudio De la comparación De poder viajar A ver obras Pues entiendes Muchas cosas Sobre Los peligros De admirar Per se O sea Es como cuando Alguien dice No es que Velázquez Todo lo que hace Velázquez Es perfecto Si Velázquez Estornuda Es perfecto Y la verdad es que Velázquez Pues Bastante Aburrido Salvedos Y creo que La cosa es esa Que eso yo no lo Pudía apreciar antes Porque me fascinaba La imagen O sea No entendía La amplitud Del arte Y ahora que lo entiendo Cuando voy a una expo De arte De pintura tradicional Si es una buena exposición Me encanta estar ahí La disfruto Puedo observarla Con un ojo crítico Pero si voy a una exposición De arte conceptual Me encanta también Puedo observarla Con un ojo crítico O sea Creo que la buena noticia De todo esto De dejar de pintar Y luego volver a pintar Es que disfruto Mucho más La experiencia Pictórica La experiencia Artística Soy mucho más Consciente De lo que hago Especialmente De lo que pinto Porque a veces Por ejemplo Digo No sé si a ti te pasé Pero hay que ganar Hay que ganarse el pan ¿No? Entonces bueno Voy a pintar esto Que tal vez Y sea un poquito Anacrónico Pero pues también Sabes que hay mercado Y es eso ¿No? O sea Puedo Lo que te decía Hace un momento Puedo pintar Del modo que prefiera De acuerdo al interés Que tenga en ese momento Y entonces Cuando hay una Buena cantidad de dinero Por decir Puedo dedicarme más A los proyectos Que me interesan más Y cuando necesito Por ahí Una Versión extra Pues puedo hacer Unos cuadros De este estilo Que ya sé Que se van a vender Y entonces te digo Yo creo que tengo Una relación De cortesía Con la pintura Antes era una relación Muy tirante Muy agresiva Y ya sabes Ese Drama juvenil De soy artista Y la sufro mucho Pero la verdad Es que Ya ni siquiera Me interesa Si soy artista o no Disfruto mucho El placer De crear lo que me interesa Porque además Además de la pintura Seguro lo sabes Lo he mencionado En un par de ocasiones Me gusta Por ejemplo Escribir Me gusta mucho Estoy en conversaciones Con un editor Estoy en el proyecto De la novela gráfica Que yo no estoy dibujando Pero estoy haciendo el guión Me gusta escribir Obras de teatro Estoy trabajando En un cortometraje Donde estoy haciendo el guión También Pero realmente Ni me voy a meter En el diseño Y lo que pasa Es que Más que la pintura Yo me considero Un contador de historias O sea A mí me gusta Hacer obra Para contar historias O sea Mi idea de las artes Está más cerca de eso Que de la pintura Exclusivamente O sea De hecho Yo lamento muchísimo Nunca verme Especializado En tocar algún instrumento Medio araño El violín Pero mal ¿No? Pero me hubiera encantado Hacerlo bien Me hubiera encantado Estudiar al grado De poder componer cosas Realmente A mí lo que me interesa Es explotar Tanto como sea posible Lo que pueda hacer Y entonces Te digo La pintura Es algo de eso Es la que ha funcionado Más Es la que ha funcionado Mejor Pero es uno De mis intereses Incluso te digo Lo del canal Es Uno de mis intereses Y aun cuando No sale Como también Y tal Me gusta hacer videos Me gusta Pasar cuatro horas Buscando El clip De tres segundos Que necesito Para esa escena Hay un momento En un video De Bacon Donde entra Una mucama Y se asusta Y literalmente Busqué Ese segundo Dos días Y dura Dos segunditos Pero quiero Que salga Exactamente Como quiero O sea No sentís Que te desconecta El universo YouTube De tu pintura Sentís que Te llevan bien Las actividades juntas Es que tampoco Dedico tanto tiempo En mi pintura De hecho Si tú ves En el canal No tengo videos De Pintando Mi próxima obra Tal No pues Estoy pintando Y platicando Pero Es meramente Accidental Que esté pintando O sea No es que esté Enfocando aquí O que yo Siempre he pensado Que sería Como un poco ¿Cómo decirlo? Burdo Que utilice El canal Para promover Mi propio trabajo Por lo que te decía Hace un momento El canal Es un canal Didáctico O sea Para De hecho Algo muy curioso Es que la mayoría De los que me compran Obra No siguen el canal O sea Mucha gente Que compra obra Me ubica Por una galería O por el Instagram O por otra cosa Y ya de ahí lo conocen Pero en general Tengo como muy bien Dividido El canal De mi pintura O sea No lo uso para eso Y a veces Hago tutoriales Y tal Pero trato de no hacerlo Sobre mi obra O No al menos De lo más representativo Te digo Luego me preguntan ¿Por qué no pinto abstracto? Bueno Si pinto Pero no lo enseño En el canal No tengo esa necesidad Y te digo También creo que eso Podría variar Porque Poco a poco Mucha gente Me dice Oye ¿Por qué no explicas Tu obra Y tal cosa Y tal Igual Y podría hacerlo Pero sí he tratado De que no se combinen Esas dos cosas No es No es como lo que Para lo que quiero el canal Francamente No sé Para qué quiero el canal Para contar cosas Precisamente ¿Y cómo empieza ¿Cómo empieza la pintura? ¿Empezás escribiendo a veces? ¿O maquetando? ¿O bocetando? ¿Haciendo una sketch? Usualmente Establezco como mapas Conceptuales En palabras O sea Hoy quiero hablar Sobre tal cosa Y entonces voy ubicando En una Haz de cuenta que En una superficie En una hojita en blanco Ubico como elementos Así Y a partir de A mí me gusta mucho La iconología Y entonces pienso Ok Tengo este concepto Tengo esta idea Pero la quiero poner En términos iconológicos Pero no los de Ripa A lo mejor los de Cavalier ¿No? Y entonces Vamos a ver Qué podemos hacer A ver Podemos poner una tortuga Por aquí Por acá Pero a veces funciona A veces no Y otras me muevo Completamente visual Por ejemplo Algo que me pasa mucho Es que sueño con pinturas Y entonces Las pinto Porque ya sé Que van a funcionar Pero literalmente Estoy así como Ah mire esa pintura Está padre Me despierto Y ya la boceteo rápido Y ahí la dejo Y después de eso Contrato modelos Y hago sesiones fotográficas O sea yo trabajo A partir de fotografías No me gusta Trabajar con modelo presente Porque pues la finalidad Es más bien crear Postales de algún modo O sea de repente dicen No es que ese tipo No es pintor Es un ilustrador La verdad a mí Es indiferente O sea A mí me gusta Llevar una idea Que tengo A la idea Que tengo De un modo u otro Igual a veces Trabajo con Con modelos Presentes Y tal Pero por lo general A partir de este mapa Hago series fotográficas Y a partir de eso Hago procesos de dibujo Y los encajo ahí O incluso a veces Con Photoshop Depende del humor que esté Porque también a veces Tengo ganas de dibujar Y a veces no Y a partir de ello Ya hago como la composición Y bueno A veces la proyecto A veces la trazo directo A veces la van a trazar Y así ¿No? Pero Es un proceso distinto Cada vez Digo por ejemplo Las pinturas pastosas Que estoy haciendo Los de nuevos pastosos Suelen ser Como modelo presencial Porque me interesa Como esa vibra Que da A la pintura A la pintura Impastada Pero las que son escenas Como más narrativas Y tal Como más Surrealistas Incluso Suelen ser en el otro modo Y Y por ejemplo Las pinturas abstractas Que suelen ser paisajes Me gusta salir Con mi soporte Y ponerme a pintar En plein air También me gusta Entonces Tengo No tengo No tengo como un proceso Estándar Sino que Varía Así es Así es Y de De referentes De referentes clásicos Y nombres también Que tenés muchos contemporáneos ¿Quiénes serían? Pues Es que Yo tengo la idea No me acuerdo si hemos comentado esto alguna vez Pero yo tengo la idea De que Si se quiere estructurar Una nueva Una nueva escuela de pintura Hay que fijarse En los pintores de vanguardia O sea Me encanta Caravaggio Me encanta Rembrandt Me gusta José de Rivera De hecho Me gusta más José de Rivera Que Rembrandt La verdad Me encanta Tiepolo Tiziano De hecho El manierismo me gusta Por ejemplo Pero No 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 me gustaría pintar así O sea Me gusta verlo Me gusta ver a Caravaggio Me encanta ver a Caravaggio Las veces que he podido verlo en vivo Pues fascinante Pero no veo Para qué Para qué tratar de pintar Igual vas a perder Llevas 400 años de desventaja Pero O sea Me interesa Ese aspecto Pero no me interesa Como referencia Para mi trabajo De repente Para algunas piezas Y demás Pero nunca he considerado Que sea Mi búsqueda Y en cambio Artistas más actuales Me encanta Francis Bacon Me encanta Lucian Freud Nicola De Steele Me fascina Pero en verdad Me fascina Justin Mortimer Me encanta Paula Arrego Me parece La mejor pintora De su generación Y yo creo que El mejor artista De 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 No sé Si nada más De Portugal Sino de Europa ¿Cómo se llama? Jenny Saville Me gusta mucho Pero Creo que la clave Es tomar de aquí De allá O sea Por ejemplo No sé si has visto Me gusta mucho Michael Boreman Pero ¿Cuál es el nombre De este pintor Que hace piezas Y luego las desgarra? Samori Por ejemplo No sé si has visto A Nicola Samori Que hace estas réplicas De José de Rivera Y luego rompe el lienzo Y como que lo quema Y entonces es una réplica Pero Utiliza Esta Esta manipulación Para crear efectos Y aunque es una pintura Muy espectacular No me acaba de gustar Está como tan cerca A la parodia Que es como Este recurso extraño Que se está poniendo De moda De hacer copias De los grandes maestros Del barroco Y modificarlas De algún modo Y tampoco Creo que ese sea El camino ¿Sabes? O sea Por ejemplo Yo veo la pintura De un Lorca García De Un Ferry Y me parece aburridísima Me parece Aburridísima En serio Y no creo que sea mala pintura Creo que son técnicas Extraordinarias Bellísimas Por supuesto Pero Pero no No me No logro Sentirme Conmovido Y entonces A partir de eso Te digo Yo prefiero Un millón de veces Un Paula Rego A cualquier pintor Que trata de recrear Efectos del barroco O algo así Porque creo ¿Sentís que la recreación En la recreación Es difícil Conmover ¿Sentís eso? Yo creo que el problema Es que hay una carga Tan fuerte Sobre lo que pensamos De esas técnicas Que no importa el mensaje Se pierde en la admiración O sea Si tú quieres hablar De la violencia Actual Pero lo haces Con la técnica De Caravaggio O de Rubens O de Rembrandt No va a funcionar Porque la gente Va a decir primero Oh Que bella pintura Y después va a decir Ah no Que mal está esto Y en ese Oh que bella pintura Se disuelve El contacto Por ejemplo Creo que León Golub Es alguien que puede hablar De la violencia Precisamente Por su apuesta Casi naif Es un pintor Extremadamente violento Extremadamente inexacto A propósito Porque estuve Sus primeras obras Son de un academicismo puro Pero que es lo que pasó Que León Golub Entendió lo que después Entendió Didi Huberman No puedes edulcorar el horror Y esperar que la obra funcione Tienes que volverte Una presencia tan incómoda Que aun cuando el espectador Le dé la espalda Sienta la mirada De la pintura clavada en él Y creo que eso ya no sucede Tanto con las técnicas Más tradicionales Porque la gente Lo tiene asociado Con la gran belleza O sea Creo que a lo mejor El que no entra en eso Es José Luis Rivera Con sus desollamientos Pero por cuenta Que sea una escena De Caravaggio La gente ya no ve Lo cruento que es O sea El David y Goliat De Caravaggio Asistes a él Con admiración Por la belleza Y la técnica Pero no te conmueves Porque le está arrancando La cabeza a alguien O sea Y eso es lo que tienen Las técnicas Creo que las técnicas Tradicionales Del barroco Principalmente Porque realmente Hay muy poca gente Que trabaja Sobre técnicas De renacimiento O el manierismo Pero ya hay En la mentalidad Del público La necesidad De admirarse O sea Como que ya vas preparado De voy a emocionarme Me conmueve Y te conmueve En gran medida Por lo que ya sabes De eso O sea Respeto La búsqueda De la técnica Perfecta De los que la sienten Pero No siento Que tenga Futuro Más allá De ese objetivo Concreto Y todo Afán Conceptual No va a funcionar Y creo que Ese es una Limitante En muchos aspectos Por ejemplo Esta idea Esta idea De Kant Sobre lo bello Y lo sublime Igual Creo que es Una bonita Idea Pero que Ha sido Superada En muchos Momentos De la actualidad Y entonces te digo A mí me interesa Amar la tradición Contemporánea La que no se preocupa Tanto Por La corrección Anatómica O por los valores Formales en general En ese aspecto Me gusta mucho La idea De Creo que es Clement Greenberg ¿No? El de la planitud La material Y la contención O sea Esta idea De una pintura Es esencialmente Estos tres valores Y esto es algo Que descubre Manet Y a partir de Manet Porque por ejemplo Si tú piensas en Manet Manet es alguien Que conscientemente Buscaba que sus pinturas Fueran planas O sea No lo hacía Por un error Podría no hacerlo Pero él quería Que se viera Que eran pinturas Deformaba las perspectivas Porque él quería Porque él quería Que la gente Supiera que era Una pintura O sea Las pinceladas Eran violentas La pasta Aplanaba los volúmenes El uso del espacio Era extremísimo Porque Manet Porque Manet Conscientemente Quería crear Una tradición Y sabía que tenía Que romper Con la tradición Anterior Y los impresionistas Si lo entendieron O sea Los impresionistas Entienden Lo que quiere hacer Manet Y se unen A esa gesta Y entonces Creo que Negar a los impresionistas Y pensar Que esta pintura Que creo Que es más Manierista Que barroco Renacentista La que se admira Entre la nueva Academia Es lo más Es negar Que pasó El impresionismo El post impresionismo El futurismo El cubismo Y yo Me gustaría Concentrarme En estas Nuevas tradiciones Ahora Cuando uno lo dice Y ve lo que uno hace Dice Pero si trata De hacer esto Bueno Lo que te decía Algunas pinturas Más tradicionales Pero los que más Me interesan Creo que si están En un lenguaje Perceptiblemente Distinto Ahora Lo otro Es que me interesa Mucho el aprendizaje De las técnicas Tradicionales En cuanto Una herramienta Para preservar El testimonio De estas técnicas El hecho De que crean Que no sirven Para transmitir Conceptos Contemporáneos No quiere decir Que sean obsoletas No Todo lo contrario A lo mejor No sirven Para eso Pero servirán Para otra cosa A lo mejor Sirven Para crear Belleza En el mundo Lo cual No es poca cosa ¿Sabes? Solo creo Que hay Distintas búsquedas De acuerdo A lo que haces Hay una pintura Para buscar Belleza Y hay una pintura Para alcanzar El drama De la actualidad Y habrá otra pintura Para estudiar Otro tipo De fenómenos Y yo creo Que una de las cosas Interesantes De la actualidad Es que coexisten O sea Eso de caer En el pleito De que una Es superior A la otra Lo cual ya había dicho Ortega Ortega y Gasset Que decía La naturaleza del medio Es el conflicto Para establecer Supremacía Creo que colapsa A finales del siglo XX Si está el pleito Pero dentro Del gran sistema Del arte Dentro del gran mercado Del arte El mismo lugar Que te vende Un Rembrandt Que acaban de encontrar Te vende Una pieza De Jeffcox El mismo lugar Que te vende Un Baxi Que se autodestruye Te vende Un Durero O sea Es un Es un Es un pleito tonto Porque al final Creo que Foster Tiene razón El medio Económico Terminó por devorar El medio De las artes Y hay que jugar Con esas reglas Y tratar De no perder El alma En el proceso Pero ese medio Es ahí Y entonces Lo que va a marcar Una supremacía De la pintura Tradicional O no Van a ser cuestiones De capital Y no cuestiones Ni éticas Ni espirituales Ni técnicas Eso se va A Se va a librar En el campo De la historia Pero no En el campo Nuestro Y creo que Bajo esa premisa De coexistencia Es tonto Buscar conflicto Defendiendo Una postura Y es mucho Más disfrutable Ampliar los horizontes Para que El arte Sea más Grande También Pero vos Sentís Cuando Percibís Digo Cuando ves En Rembrandt Que la técnica Es perfecta En Rembrandt Sí Pero ¿De acuerdo A qué? Vos hablás Recién De la técnica Perfecta O de la búsqueda De la técnica Perfecta ¿Quién Tienes en mente Cuando pensas En técnica Perfecta? Es que Ese es el punto Creo que Es más fácil Ahora Que en ese momento Porque cuando tú dices Técnica perfecta Y tu objetivo Es Rembrandt Pues ya tienes Un punto De inicio De ok Cuando yo llegue A hacer esto Ya lo alcancé Y es inteligente Ponerse como objetivo A Rembrandt Porque te va A permitir Trabajar toda la vida Si te lo alcanzas O sea No importa Que tan bueno seas No vas a ser Rembrandt No puedes ser Rembrandt No tienes Su contexto Y tal Pero El punto es que Uno habla de técnicas Perfectas Especialmente dentro De la pintura Del manierismo Del siglo XXI Que Busca La perfección A partir de pintores Que en su momento No eran particularmente Perfectos De hecho Rembrandt Fue considerado Todo menos que perfecto Al final de su carrera Hay Hay críticas Donde dicen Rembrandt está acabado O sea Rembrandt ya Desapareció Rembrandt ya Está haciendo cualquier cosa Ve Incluso en el siglo XIX ¿Cómo se llama este Del gran El dragón rojo Blake Blake Cito Dice Igual que hay hombres Que con sus actos Tratan de exterminar A otros hombres Y a sus hermanos Hay pintores Que tratan Con su pintura De exterminar El arte Y se refiere Específicamente A aquellos Que se esconden Cito de nuevo Detrás de la mancha Y la oscuridad Como Rembrandt Caravaggio Y otros tantos Que pintan Con estiércol Y eso fue Hace un siglo No sé Hace tantos Y entonces Si tú le preguntas A Blake Pues seguro Que no considera A Rembrandt Una técnica perfecta Pero si tú le preguntas Por ejemplo A alguien Que No sé Por ejemplo De tus compañeros Seguro para ellos Si lo es Así que creo Que esa perfección Radica En a quién Quieres alcanzar Por ejemplo Una técnica perfecta A mí Me parece La de Leon Gol Porque condensa El concepto La búsqueda Y el impacto Pero A partir de que Cumple con sus intereses Y con sus objetivos Artísticos Pero a cualquier otro Le va a parecer Un mamarracho Probablemente Pero en ese aspecto De técnicas perfectas Del pasado Yo creo que más bien Hay como objetivos Muy contundentes Que es Caravaggio Que es Velázquez Que es Rubens Que es Rembrandt Que es José de Rivera Pero también están relacionados Con que son los más famosos Hay un montón De pintores De la época Que eran extraordinarios Pero extraordinarios O sea Todos los barrocos españoles Que están así como De segunda línea Eran impresionantes ¿No? Y entonces Yo creo que esa es la cosa Que la gente dice Estos son los buenos Pero en gran medida Porque ha habido Una manipulación De que estos son los buenos O sea Todavía en los 60 Se cuestionaba Si alguien gastaba Demasiado en un Velázquez Velázquez era un pintor De segunda línea Prácticamente Hasta finales De los 60 Y empezó A ser reconocido A partir de la compra De su obra Por el MET Creo que fue No me acuerdo cuál Que dijo No vamos a gastar Unos millones en esto Y ya entró Incluso José de Rivera Todavía es medio Medio desconocido En ese aspecto El mismo El mismo George de Latour No hay mucha gente Que lo conozca Y personalmente Creo que la técnica De José de Rivera Es superior a la de Caravaggio Pero el punto es ¿Y cómo no? Si él aprendió De Caravaggio O sea Y creo que ese es el problema Que se ha suspendido Ese crecimiento Que cuando tú dices Quiero pintar Como Rembrandt Se te olvida Que Rembrandt No tenía a Rembrandt O sea Rembrandt Quería pintar Como Rembrandt O sea Creo que Si tu objetivo Es Exacto Bueno ¿Quién sabe? Porque Tiziano Nunca fue tan atrevido O sea Por ahí Tomó unos pedacitos Y tal Pero Rembrandt Lo llevó Bueno A lo mejor No fue tan atrevido Es incorrecto No fue tan Masivo Tan agresivo Pero Tiziano También venía De otra tradición Y creo que eso Es lo que pasa Históricamente Hay un crecimiento A partir De El estudio De tus antecesores O sea Viene El Renacimiento El Manierismo El Barroco Y a partir Del final del Barroco Pasa algo bien raro Que desemboca En toda esta pintura Francesa y tal Pero luego viene El auge De las Academias Y yo siempre he pensado Que este auge De las Academias No se entiende bien Porque fue una etapa Muy árida De la pintura De hecho Yo estaba leyendo En el canal Este libro Del dibujo Del natural En la época De la post-academia De Ramón Díaz Padilla Y Ramón Díaz Padilla Explica Por qué Es que fue árido Porque los manuales Se convirtieron en objetivos Y ya no en ayuda O sea Un manual estaba hecho Para explotar La creatividad Del alumno Del alumno Pero cuando el ejercicio De manual Se volvió El objetivo En sí mismo Ya no había espacio Para la creatividad Ni para la experimentación Y creo que en ese momento Clave Entre el 18 Y el 19 De las Academias Francesas Es que se detiene Ese crecimiento Natural Que era a partir De la curiosidad Natural del artista Hasta que llega El impresionismo Y dice Oye ¿Por qué estamos Haciendo esto? ¿No? Pero te digo Que ahí creo Que se está hablando Más De arte Que de pintura Y creo que la cosa Es que de repente Hay como un pensamiento Muy negativo al respecto Y no sé Si esto Tiene que ser así Creo que Hay pintura Que puede ser arte Y hay arte Que es pintura Pero también hay arte Que surge Del medio Del arte conceptual Solo que tiene Otros intereses ¿No? Y bueno Sobre esto De técnica perfecta Es lo que te decía Yo creo que una técnica Perfecta Es la de Bacon La de Lucian Freud La de Paula Rego Los mismos que te decía Hace un momento Sin embargo Lo importante No es su técnica Es parte de Pero lo relevante No es su técnica Pero lo curioso Es que cuando tuve Es a Caravaggio Lo importante Tampoco era su técnica O cuando tuve Es a Rembrandt Lo importante Tampoco era la técnica Era una parte De un todo Pero entonces Estudiar Por ejemplo Un Rembrandt Únicamente En cuanto a la técnica Es estudiar a Rembrandt A medias Porque Rembrandt Tiene composiciones Que nunca se habían hecho Y creo que eso No se estudia tanto Rembrandt Tiene Conceptualizaciones O sea Inventó los retratos De grupo Por amor de Dios El tipo El tipo era alguien Que además De pintar De ese modo Espectacular Pensaba la pintura No era simplemente Voy a pintar Bien y ya Sino que pensaba La pintura Al grado De Desprenderse De su propia técnica O sea El Rembrandt pastoso Y el Rembrandt comercial No se parecen La El juramento De los Batavos No es una pintura Que se haya hecho Antes Y ese tipo de cosas O por ejemplo El último Caravaggio El de David Con la cabeza De Goliath Si es No el de Tiene la cabeza No tiene la cabeza Creo que sí En cualquier caso Cuando tú ves eso Tienes que ver Un Caravaggio Al que le pusieron Presión en su cabeza O sea No es alguien Que se esté preocupando Mucho por la técnica Le necesita dinero Le necesita ya Y a partir De ese episodio Traumático Varía su estilo El mismo Baco En el momento Fue muy mal recibido Porque era Malo Era una mala técnica Pero él sabía Que valía la pena Y yo creo que La diferencia es eso Que estos grandes Referentes del barroco No se preocupaban Únicamente Por la técnica Sino por todo Lo que implicaba Una revolución Una verdadera revolución O sea Yo creo que en el arte Ha habido fácilmente Dos grandes revoluciones A lo mejor tres Pero así Perceptibles Es la del barroco Que duró poco Y creo que perdió Y la del impresionismo Porque incluso Detrás del renacimiento Todavía hay una relación Con lo medieval Y lo medieval Diría Thomas Crow Todavía tiene raíces En lo pagano Pero después De el barroco Y que se adoptan Estos estilos Más luminosos Y tal No pasa nada Prácticamente Hasta el impresionismo A menos Que te guste mucho La técnica Y bueno También el romántico Pero romántico Fue como Si nos revelamos Pero Estamos muy deprimidos O sea Es como Como que si tú Sitúas Los grandes cambios De paradigma En la pintura Están ligados A la inconformidad Con La técnica Porque piensa en Goya O sea Yo recuerdo Esta crítica Goya Sobre los fusilamientos Dice El crítico Ahorita recuerdo Cómo se llama Los patéticos Fusilamientos Del 3 de mayo De Goya Palidecen Y Banalizan El hecho Cruento Pero heroico De la resistencia Española Haría bien Goya En aprender De Gross Gross Que con su obra Napoleón Visitando a los heridos Gross demuestra Cómo debe de ser Una épica Histórica Y bueno Si eres pintor Igual y sabes Quién es Gross Pero si no Pichos diablos Es Gross Y sin embargo Gross Era mejor que Goya Pero tú no ves a la gente Tratando de pintar Como Gross Tampoco trató de pintar Como Goya Pero es un referente mayor Y si te fijas Goya Hace algo bien interesante Sus representaciones De la guerra En pintura Y en grabado Que es que Rechaza la técnica Porque es consciente De lo mismo Que es consciente Huberman De lo mismo Que es consciente Otto Diggs De lo mismo Que es consciente Leon Golub Tú no puedes Embellecer Estos temas Tiene que ser Antitécnico Y ya en el paso Del tiempo Como son históricos Parece que Siempre sí Fueron admirados Y no es cierto O sea A Goya Lo patearon Hasta por debajo De la lengua Al grado de que Sus grabados Sobre la guerra Salieron después De que se murió Y te digo Ese tipo de cosas Creo que se olvidan En el apasionamiento Comprensible De la belleza De las técnicas De la pintura Relacionadas con El barroco O sea Que te digo No creo que esté mal Pero creo que es Una experiencia Incompleta Para el creativo Ambicioso A menos Insisto En que tu ambición Sea La reproducción De un estilo De un estilo Exacto Que todavía está Bien Pero Supongo que tiene Que ver con Cada quien Eso A mí me da la sensación De que van ganando Mucha su altura Y que rompen En definitiva Esa técnica Que fueron adquiriendo ¿A qué te refieres? ¿Cómo que me entiendes? En Rembrandt Por ejemplo Que recién hablabas O en Tiziano Que van disolviendo De los bordes Que ganan Una técnica exquisita Y que después La desdicen Pero que solo pueden Desdecirlo A partir de Haberla incorporada ¿Sabes qué es interesante? Yo recuerdo Por ejemplo Cuando llegué a la Ciudad de México Que conocí a un pintor Que ya vendía Y todo Y yo estaba Chavito Estaba chico Entonces yo cuando Conocí a este tipo Y era así como Uy este tipo Ya vende Ya vive de su obra Yo quiero ser como él Al final realmente Qué bueno que no lo soy No quisiera hacerlo Pero Él me decía Como cosas Del tipo Una vez que firmas Un cuadro Ya no puedes tocarlo Porque eso no hace Un verdadero pintor O Es que tienes que Refinar los bordes Porque un verdadero pintor Sus bordes están Cuidadísimos Y de repente Cuando tienes oportunidad De ver un caraballo De cerca Te das cuenta Que los bordes Están rotos Que la pintura Se mete por aquí Y por allá O sea Creo que la genialidad De esos pintores Es la despreocupación A la que acceden Pasado cierto punto Te digo Si tú ves un caraballo A mí me encanta El ejemplo De las manos de caraballo Porque te Pinta una mancha De plomo Para la uña Un poquito De vermellón Para el resto Del dedo Una manchita De amarillo Y lo demás Lo dejan negro Y tú ves una mano Realmente no la hay Pero está Está tan cuidadosamente Ubicada Que caraballo Lo que te dice Es bueno Sabes cómo es una mano Imagínatela Y vas y te la imaginas Porque está de tal modo Que cómo no puede estar Lo demás La verdad es que no lo está O sea De hecho caraballo Cuando lo ves en vivo Te das cuenta De que pintó El 35% de la obra Y el resto es sombra Con las siluetas Dibujadas y tal Pero no hay pintura O sea No hay nada Y cuando tú lo ves En una pantalla O en una impresión Pues juras que está Y no Y tiene mucho sentido Cuando tú ves Los tiempos de producción De caraballo Cuando tú ves Que caraballo Recuperó Dos pinturas Del ciclo de San Mateo En dos meses De ese tamaño Te das cuenta Que el tipo No está preocupado Por la técnica Sino por terminar A tiempo Y tiene que Reinventar el óleo Para hacerlo A tiempo O sea Ese es el tipo De genio Que ya no puede haber Puede haber El que pinte Como caraballo Puede haber El que pinte Como Rembrandt Pero no van a ser Ellos porque Los medios No lo propician O sea En el ¿Cómo vas a ser Un pintor Del siglo Dieciséis Diecisiete Incluso del dieciocho En el siglo veintiuno ¿Cómo lo vas a ser? No puede serlo No tiene las condiciones No tienes la presión Omnipotente De Dios Juzgándote No tienes El mercado De la iglesia A lo mejor Ferri lo tiene Pero es un caso Muy particular Pero en general Puedes Tener La técnica Pero jamás Vas a acceder A la experiencia Porque esa pintura En particular Perteneció A una época En particular O sea Acá ya guerra En Europa No va a igualar Las cosas No va a funcionar Así Y entonces Creo que la cosa Es Que se puede Utilizar Y se puede Replantear Y reinventar Pero tiene que ser Muy atenta Al concepto Para siquiera Pensar en rivalizar Porque si tú Pintas lo mismo Que ellos pintaban Estás pintando Algo que ellos Para ellos Representaba algo Para ellos Representaba Una realidad Un momento Su realidad Y su momento Y entonces Uno solo puede imitar Y creo que Mientras más rápido Seamos conscientes De eso Más rápido Vamos a Utilizar La pintura Para otras cosas Aunque sea Para ganar dinero Por ahí Pero Pero eso No quiere decir Que te digo Que esté mal Sino que Creo que esta idea Que de repente He escuchado De algunos autores De tratar de Ser Algo El nuevo Algo Es un poco Ingenua O sea No importa Cuántas veces Te digan El nuevo Caraballo O el nuevo Rembrandt O el nuevo Velázquez No lo vas a hacer Y además Imagínate Por ejemplo Que digan No Agustina Caruso Es el nuevo Rembrandt Bueno Yo quiero conocer Agustina Caruso O sea No quiero conocer El nuevo Rembrandt Quiero Que me diga Ella Que tiene que decir Y a mí Me interesa Eso Me interesa Que los artistas Tengan algo Que decir Aun cuando la técnica No sea la Mejor técnica Del mundo Bajo criterios Tomados De quien sabe Redonde ¿No? Porque te digo No se puede decir Que algo es bueno Sin que haya una comparación Con otra cosa Pero si tú dices Cosas como estas Que se suelen decir No es que ¿Cómo va a ser Un gran artista Basquiat Ve la pintura De Rembrandt Bueno Pero es que No está buscando Lo mismo No está ni cerca No está ni cerca En el tiempo No está ni cerca En la intención No está ni cerca En el discurso Y es una trampa Muy popular Pero creo Que hay que atender Sobre todo Lo que el artista Quiere decir Y en qué medios Lo quiere decir O sea No hay Contrario A lo que Podría entenderse De la lectura De Kant No hay Absolutos En la pintura No hay Lo sublime No existe No puede ser No en la pintura Al menos Pero bueno Mira Disculpa Me extiendo No está Está excelente Está buenísimo Escucharte Quiero Contarte que el chat Está seguramente Prendido fuego Hola Juan Hola Guido Gracias por estar Por ahí moderando Muchas gracias Por estar del otro lado Hermoso que estén por ahí Muchas gracias Por los super chats Estamos charlando Con el doctor Francisco Soriano Seguramente Que ya lo conocen Todos los que están acá De este lado ¿Sabes qué Te quería preguntar Fran Yéndonos a otro A otro universo Completamente distinto De De la Argentina Porque vos alguna vez Has comentado algo Que viniste para acá Estuve un ratito Sí Sí Fui un Un periodo No tan largo No tan cortito Pero sí Estuve en Buenos Aires Caballito Específicamente ¿Pero viviste acá? No Y No sé Estuve Estuve Yo creo que No me acuerdo Tres Cuatro semanas Algo así Y tenía un plan Como muy elaborado De voy a estudiar En la UBA Etcétera Etcétera Y al final Y al final No salió Pero Estuve más bien De visita Yo pensé Que iba a ser Más larga Y ya no lo fue Al final Tuve ahí una Situación personal Que me desanimó Y dije Voy a regresar Pero sí Estuve un ratito Ahí Tengo algunos amigos Principalmente De filósofos Y así Que me invitaron Así como Oye Estaría padre Que vieras esto Y tal Y luego Estuve un ratico En Argentina Pero Fue un Fue de un momento En mi vida En que estaba Como Muy descontrolado O sea Como que No había nada En claro Había acabado La maestría Creo que fue Más o menos Entonces Pero no había Empezado el doctorado Y estaba Como que Mi cuenta Variaba De estar quebrado A tener mucho dinero De repente Y luego otra vez Había terminado Con mi pareja De ese momento O sea Era un momento Muy 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 Ambivalente Y cuando alguien Me dijo Oye pues Vente a Argentina Bueno va Y fui Pero te digo Realmente no fue No fue un viaje Que aproveché tanto Me hubiera gustado mucho Aprovecharlo más Pero la verdad Es que si fue Casi casi La Viaje bohemio Igual Y te digo Realmente La mayoría De los viajes Internacionales Que hice Fueron como En esa etapa En particular Entonces No hay como Tanto que contar No así Pudo haber sido mejor Y ¿Qué es Esta Como decirle Admiración Por Dolina ¿Cómo conociste A Dolina? Yo a Dolina Lo conocí mucho Antes de ir a Argentina De hecho Haz de cuenta Que Yo era Cuando surgió El internet Que surgió Napster Y Emule Donke Y todos esos Programas Para descargar Cosas Descargaba Obsesivamente Documentales Que luego Subía Pero cuando Te digo Obsesivamente Es que Hacía una lista De 100 Y dejaba La computadora Encendida Para que Se descargara Y entonces En una de esas Cosas que se descargó Se descargó Un audio De un programa De radio Donde hablaban De historias De pintores Y poderosos Y era un programa De alguien Argentino Que contaba Esas anécdotas Creo que contaba Una sobre Tiziano Una sobre Goya No me acuerdo Sobre quién más Pero entonces Cuando estaba Como revisando Lo que se había descargado Me puse a escucharlo Y me gustó muchísimo O sea Era un tipo Que tenía Un exquisito Sentido del humor Sabía hablar Tenía una Una buena narrativa Y me gustó mucho Y empecé A descargar Contenidos Pero era tan viejo Que yo pensé Que era de esos Programas De los 50 Algo así Porque además En México Ya no se escucha Tanto radio Así que Un programa de radio No es tan común Y entonces Cuando Cuando lo escuché Empecé a buscar Alejandro Adolina Encontré estas cápsulas Donde habla de historia Donde habla De De filosofía Y me quedé enganchado Pero Siendo honesto Yo pensé Que era un programa De alguien Que ya Ya no estaba Entre nosotros ¿No? Porque además La calidad del audio Era tan mala Que parecía Viejísimo El programa Y no me acuerdo Por qué Buscando así Encontré uno Que era de ese año Yo me quedé Ah caray Y entonces Revisando Pues encontré Que el programa Todavía se transmitía Que todavía estaba al aire Y lo empecé a escuchar De hecho Yo escucho Yo creo que a diario Escucho el programa De Dolina O sea yo soy de esos ¿Hoy por hoy? Sí Sí O sea Sí Hoy lo escuché De hecho hace rato Antes de entrar A la Entrevista Lo estaba escuchando O sea yo lo escucho A diario Y soy de los que Escuchan programas viejos Y repiten dos veces El de hoy Incluso cuando Pinto suelo estar Escuchando a Alejandro Dolina Digo hace poco Tuve acceso a sus novelas A las últimas dos novelas También Y en general Yo creo Que Que el señor Dolina Es un tipo De Intelectual Distinto ¿Sabes? Porque es como Más cercano A la gente Menos Borges A la mejor Más Cortázar De algún modo Pero también Es alguien Que Justo el otro día Estaba con mi ayudante Y él no lo había escuchado Y se quedó así ¿Y eso qué es? ¿Docnops? Esta cosa Y yo decía Este hombre Sabe Cómo es Cómo es La realidad O sea Esta persona Sabe Cómo Se Cómo Cómo se estructura El tejido De la realidad Y te digo Es alguien Tremendamente Culto Pero que no Alardea de eso A lo mejor O que lo usa De repente Hace citas Extraordinarias Y otras A partir de su propio Razonamiento Y la verdad es que Para mí Es como un modelo A seguir O sea Yo creo Que en gran medida A partir de conocerlo En ese momento Como de caos En mi propia vida Para mí Me sirvió Como una guía De lo que a mí Me gustaría ser O sea A mí Me gustaría Estar Ser el chicle Pegado al zapato De Alejandro Dolín Alguna vez O sea Porque además Creo que es alguien Que cuenta historias También ¿Sabes? O sea Que disfruta eso Y te digo A mí me parece Un referente Que hoy por hoy Yo no he encontrado En México Por ejemplo O sea No conozco a nadie En México Que haga lo que hace él No conozco a nadie En México A lo mejor Paco Ignacio Taibo Pero es más bien Un historiador Y este tipo Está medio camino Entre el intelectual Y el showman ¿No? Y el cómico Además Y te digo Yo A mí me sirvió mucho Fue terapéutico Fue una guía Fue Un motivo de admiración Pero también Fue un motivo De superación personal Así como Esto es O sea Es por aquí Diría Barton ¿No? O más bien es por allá Y te digo A mí me A mí me gustó A mí me gustó mucho Yo creo que es Y te digo Pues también se lo presenté A mi hermana Que también es fan Cada vez que conozco a alguien Si pregunto ¿Cómo es Alejandro Dolina? O sea Realmente Yo soy Soy presidente Club de fans de Dolina En México Te diría ¿No? O sea Tienes que llevarlo al canal Fran Lo que tengo que hacer Es traerle un teatro de aquí O sea Eso estaría bien De hecho no creas Que no lo he pensado Es un proyecto Que si tuviera el dinero Lo haría en serio Si tuviera el dinero Para invitarlos Si conseguiría Rentar un espacio Y que se presenten En México Estoy seguro Que va a funcionar Pero te digo En general Esa es como La forma En que lo descubrí Literalmente Por error Pero pues sí Es Ha sido Un momento clave En mi vida Un momento de bisagra En mi vida Realmente Mirá vos Qué loco Es vecino Es vecino del taller Él no sabe Que es vecino Creo que una vez Que te dije Pero Me lo he cruzado Alguna vez En el chino Digo Pues muy Este Muy Casual ¿No? Pero sí sería hermoso Que esté Que esté en el canal Así se Se cruzan A mí me da A mí como que Me pone mucho respeto ¿Sabes? O sea Sí me gustaría Pero si pienso ¿Qué voy a estar Haciendo entrevistando Alejandro Dolina? O sea Sí me da como Como que no encuentro Una excusa Para hacerlo ¿Sabes? Alguna temática Que te gustaría Charlar con él O que Que él te cuente algo Es que Creo que teniendo La oportunidad Sería hermoso Verlos juntos Yo creo que Yo creo que Las situaciones Que como el canal Va sobre Artes visuales Sí siento que O sea A mí me encantaría Pero en serio No se me ocurre Como la excusa Adecuada Para hacerlo ¿No? Pero ya veremos Ya veremos O sea Si se puede dar A mí Yo encantadísimo Una pregunta más Fran ¿Qué proyectos En qué estás ahora Respecto a tu pintura O respecto al canal A ambas En qué estás Cocinando ahora? Ahorita estoy Haciendo una serie De pinturas Estoy haciendo Tres series distintas Haciendo De cuenta Que la más ¿Cómo decirlo? La más cotidiana Es algo que llamo Pintura para comer Y literalmente Es pintura para comer La otra Es una serie De desnudos Muy empastados Con fondos planos Este Perspectivas rotas O sea No sé Creo que Te los he enseñado Pero Como tratar De hacer Esta pintura Más actual Más Hacia el Impasto Contemporáneo Y una tercera Que Bueno La de pintura Abstracta Que nunca la dejo Pero tampoco Es como la más relevante Esa La de hasta arriba Esa Esa no Esa es Pintura para comer Esa Y te digo Creo que esa Es como la línea Que quiero seguir Ahorita O sea Quiero hacer Este tipo de obras Más alejadas De 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 la representación O sea Realmente son Impastos Pesados Y quiero Empezar a hacer Eso más Porque me gusta Mucho Y además Haz de cuenta Que Por ejemplo Eso también Es pintura para comer Y haz de cuenta Que Este Tenía como Cuando explotó Esto de Me too Y el Bueno Y esta ola verde Y tal Si me cuestione Mucho El trabajo De desnudo Porque Aun cuando No pinto Tanto Eso es un ejercicio Para un taller Aun cuando No pinto Como tanto Desnudo O no pintaba Actualmente Hago mucho Desnudo Es una temática A la que vuelvo Constantemente Y tal Porque Pues no sé El punto es que Cuando fue todo esto Del feminismo Y tal Si dije Tal vez No está bien Que haga desnudos ¿No? A pesar de que también Hago desnudos masculinos Como ese y tal Pero si me lo cuestioné Y Y una solución Inesperada Esa es de los talleres Que doy Es que ¿Cómo se llama? Hablando Con compañeras Modelos Entendí muchas cosas O sea Entendí como Precisamente El sentido Del desnudo Como un reclamo De identidad El sentido Del desnudo Como un reclamo Por ejemplo Esa del gato Es de esa serie Que te digo El sentido Del desnudo Como un hecho Cotidiano Un reclamo De identidad Y de independencia Y sobre todo Una complicidad Particular ¿Sabes? Y entonces Estoy muy interesado En hacer esta serie De desnudos Tanto masculinos Como femeninos Y creo que En la pintura Lo que estoy haciendo Y además estoy haciendo Otra serie Que se llama Vida Americana Que son screens De diferentes documentales De Netflix Llevados Al acromático Con ciertas Modificaciones Con ciertas adaptaciones Pero por ejemplo Esas son cosas Que no subo Mucho En general Lo que subo Es más Ahora sí Que de Lo que se vende ¿No? Pero No subo tanto Lo otro Ah por ejemplo Mira esa serie blanca La que tienes ahí Esa mera Ajá Esa es la que yo hice Para el doctorado Y ese tipo De pintura A mí me interesa Mucho más O sea Por ejemplo Esta La base Es una casa De un expresidente Que parece que se la regalaron Como un ¿Cómo se llama? Como un soborno Y entonces es como El plano esquemático Y las figuras Que están flotando Son ejecutados Que colgaron De un puente Pero también Hay una tradición Mexicana Muy curiosa Que habla De que las brujas Para volar Se quitan la cabeza Y entonces Lo que quería hacer Era esa Como Sincretismo Entre estas mitologías Y esta realidad Y te digo Es pintura Es blanco Es blanco de plomo Y negro de humo Para hacer Empastos duros Y te digo Ese tipo de pintura Al menos para mí Es más relevante O sea Creo que es más importante Mi producción No desprecio lo otro Y lo hago con cariño Y me comprometo También con esas piezas Porque también hay clientela A la que le debes Un trabajo de calidad Pero en lo personal Me gusta más Ese tipo de obra Esa es una obra Que pateó mucho César Córdoba El otro día Yo creo que exageró Pero Por ejemplo Esa fue un encargo Que me compraron Para Navidad Creo que iba a ser Un regalo de Navidad O algo así Y bueno Esa pieza No sé A mí me gusta El aburo Tiene muchas horas Sí Pero Sí De hecho Es bastante Bastante trabajo Pero te digo Son pinturas Que hago más bien Por encargo O sea Igual ya haría otra Porque hay mucha gente Que me ha pedido Esa pieza Así como Oye No tienes esta obra Todavía Porque me encantó Y quiero comprarla Si no Ya la vendí Por ejemplo Esa también me gustó mucho Esa no tanto Esa sí Esa Los Susurradores Fue una buena serie Creo Digo Al menos a mí me gustó Y los Susurradores Tienen que ver Más o menos Con esa época Que te cuento Esa foto Creo que está Muy paliducha En cualquier caso Es muy difícil Sacarle fotografías A las pinturas ¿Trabajas con un fotógrafo? No Pero debería Qué difícil Esos son estudios Que hago a veces Pero igual Se venden bien O sea Por ejemplo Esas son pinturas Muy sencillitas Esa es una ¿Tenés pintura Que haces más Para vos Y pintura Que haces más Para vender? ¿Tenés dos Líneas de trabajo? Sí 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 O sea Yo creo que esta serie En particular Estaba medio camino Pero lo que sea Más realista Usualmente es más Para vender Y lo que sea Más gestual O más empastado Es más para mí Ajá Más bien Por ejemplo Esa se vendió Ese es un impasto Que estaba haciendo también Ajá De hecho Ese era un estudio Que al final No me gustó tanto Y bueno Esa es la serie vieja Que te digo La blanca Para Ajá Por ejemplo ¿Qué tamaño tiene? Unos 50 Por unos 60 Ajá Eso era Normalistas con fantasmas Y usted dijo ¿Vas en paralelo? ¿Vas de a dos Haciendo? ¿Vas haciendo de a dos Y vas dejando secar? Yo creo que Hago al menos Unas cuatro piezas Al mismo tiempo O sea Afortunadamente El taller es amplio Así que las tengo A o sí ubicadas Y de repente Ni siquiera es que se seque o no Sino que me aburro de algo O sea Ah ya me aburrí de esto Entonces agarro La otra paleta Y pum Vamos para allá Esa tiene muy mala calidad De impresión Por ejemplo Esa Y esas son piezas Por ejemplo Estas son piezas Que son como metáforas sociales O sea El hotel Que se Que ¿Cómo se llama? Que se derrumba Durante el temblor del 85 Y los cuerpos De Personas que ejecutaron Y tiraron en la carretera Con metáfora De la destrucción del Estado O sea Son pinturas que no me interesa Si están bien pintadas o no Porque lo relevante Es el concepto Precisamente O el de Casa con perros Igual Casa con perros Yo por ejemplo Alguna vez decía De esa pieza De la casa Que se está quemando Con los perros En primer plano Que el problema Es que de repente Alguien la ve Y concluye Ah es que como la casa Se está quemando Los perros se enloquecieron Porque son perros De la casa No O sea Son perros metafóricos No es una escena Que sucede Es una escena simbólica O sea La casa Es el Estado Y los perros Es el sistema político Ese es el tipo de lectura No No se tienen que leer En un sentido Literal Literal Exactamente Y son dibujitos Que a veces hago también ¿Querés que te pase Alguna pregunta Del chat? ¿Querés que te cuente Más o menos Como Muchas flores Para usted Fran? Para usted Muchos comentarios Muy bonitos Hay muchas personas Que Asisten al canal O que están en los vivos Que Que están en tu En tu canal Que los conozco De tu canal Así que seguro Que los conoces Mucho más Que yo Saludos a todos Un saludo a todos Hermoso que estén Que estén por ahí Ha sido un placer Charlar con Con Francisco Muchas gracias Por el tiempo Fran De verdad A ti Tigres Por tu tiempo Más bien Un placer Y por El tremendo canal Que tenés Lo vuelvo a decir Porque es realmente Extraordinario El canal Está lleno de material Muy útil Y se nota que tiene Mucho tiempo Y amor Y dedicación Así que toda La admiración Para ese tremendo canal Si hay alguno Aquí de este lado Que no sigue Y no está suscrito Al canal de Soriano Se suscribe Allá mismo Al canal de Soriano Y bueno Esperamos verte Muy prontito ¿Algo que te haya Que quieras comentar O que no te haya Preguntado Antes de cerrar? Pues no realmente Yo Pues nada más Recomendar Sobre eso que dices Del canal Yo creo Mucho En la pasión Como Fuerza motriz ¿Sabes? O sea Creo que Creo que si te apasiona El arte Hay que Pasar a través De lo De las cosas En contra Hay que pasar A través del hate Hay que pasar A través de la crítica Hay que pasar A través de la carencia O sea Creo que si te apasiona El arte Es un mundo Extraordinario O sea Para mí El arte Es lo más cerca A Dios Que se me ocurre Y creo que Si eso es el objetivo No importa El área Donde lo quieras hacer Una pintura Tradicional O un Performance actual O una pieza De Ready Mate O lo que sea Creo que vale la pena ¿Sabes? Un canal de YouTube O sea Creo que es algo Que Que se tiene que hacer O sea Es mejor Fracasar En algo Que te apasiona Que triunfar En algo Que te aburre Creo yo Entonces A mí me parece Que yo agradezco Mucho lo que dices Y francamente Pues qué bueno Que lo pienses Porque Porque sí Digo a veces Lo dejo medio abandonado Y tal Pero cuando hago videos Es porque quiero hacer videos Y cuando pinto Es porque quiero pintar Y así Y a mí me parece Que es como una buena Forma de tratar De ser feliz Sobre todo O sea De llevarla tranquilo Y pues evitar Reenojarse Evitar Caer en la trampa Del odio Y evitar Que la furia Nos vuelva crueles Y tranquilo En la vida O sea Yo creo que Esa es la La clave De dedicarse Al arte Que puedas Ir Armándola Sin angustiarte Tanto Yo creo que Sos bastante activo En el canal De YouTube Digo porque Hacés comentarios Aludiendo A que No sos constante Se ve un canal Súper sólido Y constante Pero ¿Tú ¿Tú cada cuántos Haces videos? Cero ejemplo De nada ¿Cada cuánto Edito los videos? Ajá El último Lo edité hace más de un mes Así que hace un mes Ah bueno Pero todos estamos igual Yo creo que no he subido algo Desde hace un mes Y de hecho ya lo tengo Pero se grabó mal el audio Y no lo puedo subir Pero A veces hago cosas cada semana Y a veces cada mes Es que también Si uno hace Creo que el problema Sería Con mucha producción Ajá Sabes que Por ejemplo Hay veces que tengo que Dedicarme más a pintar O sea Me gustaría hacer un video Pero tengo que pintar más O hay veces que tengo que Entregar avances al editor Entonces me encantaría Pintar Pero tengo que Entregar esto ¿No? Y te digo La cosa es que No alcance el tiempo O sea Pero pues cuando da tiempo El canal Hacemos algo en el canal Y cuando da tiempo De pintar Pintamos Y ya sí Extraordinario Extraordinario Muchas gracias Fran Ha sido un tremendo placer Muchísimas gracias Este Por haberte Haberte venido Al canal Y sos bienvenido más Cuando gustes No Pues cuando tú me invites Yo tengo Yo tengo la mejor Disponibilidad Y ahí Si te puedo Si te puedo Colaborar en algo Me encantaría Un placer Bueno Los saludamos a todos Muchas gracias Por estar del otro lado No se olviden De dejar su precioso Like Gracias por los comentarios Después prometo Leerlos a todos A ver cómo venían Y que fueron preguntando Hay muchas preguntas Seguramente de larga De larga data Ha pasado por el canal El doctor Francisco Soriano Mi nombre es Agustina Caruso Y espero verlos Muy prontito Manténganse Extraordinarios Como dice Nuestro Soriano No